¿Están listos? Espera, dame un segundo Uno, dos, tres ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Wow! Hace ya dos años prácticamente que no decía eso frente a cámaras Se la voy a hacer sencilla, no le voy a dar mucho palabreo Les voy a contar precisamente qué es lo que está pasando en este momento Como muchos ya saben, yo hace como tres años me mudé de Perú Tres, dos años me mudé de Perú Y de esta forma tuvimos que dar el final a No Te Piques Puesto que Alejandro no podía moverse en ese momento conmigo A otro país, él tenía que quedarse acá en Perú Entonces todos vieron cómo se desvaneció No Te Piques Y cómo terminamos ese proyecto De pronto un poco abrupto, sí, no les voy a mentir Pero era lo que tenía que hacer y no había otra salida en ese momento Al hacer esto No Te Piques también tomé la decisión de no subir más videos yo Y a la par se me ocurrió, se me ocurrió la grandiosa idea a mí De borrar todos los videos que tenía yo en este canal ¿Por qué? Porque en estos videos salían muchísimas personas Que como ya les he contado antes para los que me siguen por Twitter, por Instagram Hicieron cosas que me dejaron perturbado Y para mí no era para nada fácil fingir emociones O fingir estar feliz cuando ahora soy triste o lo que sea Así que por eso mismo decidí borrar todo Y de esta manera simplemente dejar todo el pasado atrás Y empezar como un borrón con cuenta nueva Y de esta forma nada más subir mi música a este canal Que como muchos ya saben yo hace como ya 4 años Desde que hacía No Te Piques ya estaba incursionando en la música En aprender a producir, en aprender a cantar Y todas esas cosas que hoy en día hago De hecho si pueden ver videos antiguos de No Te Piques Como hace 2 años o 3 años Ya se veía que tenía ahí mi pequeño estudio en la casa y lo que sea Y nada aprendí a sonar como quería De hecho con esa sabiduría también pude ayudar a otras personas En mi colectivo musical que es A Kid With Dreams Que ya muchos de ustedes lo deben de conocer Pero para los que no les voy a contar un poco sobre este proyecto Esta empresa, esta disquera En verdad es una disquera pero yo lo considero más un colectivo musical Porque somos como una pequeña familia De hecho ahorita estoy en el patio de la oficina Que es de A Kid With Dreams Les voy a mostrar que es lo que hay acá Bueno para empezar este es el nuevo espacio que estoy armando Para la oficina de No Te Piques Slash otras cositas que ya se van a enterar Está todo como todo mal Pero ya compré una mesita Voy a poner una mesa más así ahí Y una mesa más así acá Entonces con 3 mesitas yo creo que estamos bien Pero lo que realmente importa es esto Bueno como les digo Este es A Kid With Dreams Este es el estudio de música que tengo acá De hecho siento como que estamos más o menos perdidos en el tiempo Así que los voy a poner en contexto Este es el colectivo musical que tanto les hablo Aquí estamos todo el día Yo, Aaron que es la persona que acaban de ver Y Patrick que se lo voy a presentar ahorita Si es que no lo han visto ya en los videos de No Te Piques nuevos que hemos subido Nada entre los 3 nos ayudamos mutuamente Producimos, grabamos, grabamos videos Hacemos de todo Y ya ese es el flow acá De hecho ahí está eso del neón Ahí está el estudio Y acá hay una pequeña otra oficinita Donde está Patrick siempre editando los videos Viendo las cositas que tenemos que hacer Como de diseños y así Para los que no conocen aún este proyecto O aún no se han dado cuenta Les dejo el link del canal de Kid With Dreams en la descripción Para que lo chequen Así mismo como el Instagram Para que puedan ver todo lo que hemos estado haciendo En ese tiempo que no nos hemos visto las caritas De hecho este también es el set Que vamos a usar para hacer los streams en Twitch Tenemos las luces y todo Así que es lo más adecuado que tenemos para ahorita Muy aparte Ahora tenemos esta laptop Que es para producir Es súper buena Pero también es una laptop gamer O sea es más gamer que para producir Así que eso sirve bastante también Mirenlo Aroncito con el merchandising de Kid With Dreams Que ya se acabó Súper rápido Ah volteate, volteate Gente mira Para los que no han estado atentos De verdad a mis redes Qué pena porque se perdieron todo este merch Súper chévere Que igual dentro de poco Estamos lanzando uno Mejor aún creo Así que estén atentos a eso Ah mira acá está Patrick El que los mencionaba Saque esa cámara de ahí negro Patrick antes actuaba En el príncipe del rap No mentira Oye Aroncito Escúchame Presenta tú un poco acá con la gente Bueno Sí Explica un poquito quién eres tú Qué es lo que te gusta Qué es lo que haces Cuántos años tienes Cuánto mide Estás soltero, casado Y canta Y canta Mi amor García Tengo 19 años Me dedico a hacer música hace mucho ya Cuánto, cuánto Dile para la gente Para que la gente se empilde 12 años 12 años O sea tienes 19 ¿Entonces son 5 años haciendo música? No Mentira Quiero a ver si caigas No son 7 años 7 años 7 años Va Son 7 años haciendo música ya Y bueno Gracias a Dios Las cosas han ido mejorando Cada paso realmente Que ha llegado En lo que es la música En diferentes aspectos Ha ido mejorando Y nada Es lo que me ha traído acá Creo La fe y la perseverancia Pues no Que le me dio esto Y nada Soy un joven soñador Él es el real A Kid With Dreams Y estoy muy contento De verdad De todo lo que está pasando Todo lo que estamos haciendo aquí Así que Espéren muchísimo también De mí Muchísima música Estamos haciendo música Full Bueno ahorita Roberto Está con el tema De los videos Y todo ello Pero nosotros Seguimos trabajando A full Escúchame Tenemos un temita Tú y yo Junto con Averso Que va a salir Antes que termine el año Bomba Que tienen que estar Muy pendientes Porque va a ser una locura De verdad Demasiada Es demasiado épico Bueno Aroncito Llegó a mi vida Porque cuando lanzamos A Kid With Dreams Hicimos un concurso Donde fue una publicidad Para Adidas De hecho gracias a Adidas Por darnos la confianza Donde escogimos A dos talentos Acá de Perú Para que puedan hacer La canción De un comercial De unas zapatillas Que no las tiene puestas No me importa Y Aroncito fue uno De los que quedó Y después de hacer el comercial Aroncito fue tan chévere Congeniamos tanto con él Su vibra De ser el real A Kid With Dreams Que es como se llama El colectivo La disquera Hizo que él se quede con nosotros Y ya van dos años Trabajando juntos Si dos años ya trabajando juntos De verdad que fue un proyecto También demasiado chévere Para los que no lo han visto Pueden verlo también En el link de la descripción Es un proyecto bien antiguo Pero bueno Es parte de la historia Era todo profesional Pero algo que no estaba Acosumbrado Pero Fue una oportunidad única Y una experiencia Muy bonita Que bueno nos ha llevado Hasta acá En fin Esto es A Kid With Dreams Y si quieren saber más Como les digo Vayan a las redes Tanto YouTube e Instagram Como están en la caja de descripción Y ahora les voy a contar Lo que todos han venido a escuchar El ukelele No mentira Eso no Ok Antes de empezar a explicarles Lo que en verdad quieren escuchar Sobre lo no te piques Les quiero poner algo Que hicimos hoy día Con los chicos Antes de venir acá Me hice una prueba de COVID Nunca me había hecho una prueba de COVID Esa que te meten en el hisopo Y realmente tienen que verlo Porque sabía que iba a ser muy chistoso Por eso lo grabé Y como no voy a subir más videos acá Tengo que ponerlo en este video Para que lo vean Porque si no Se va a perder la toma En la eternidad No les voy a mentir gente Que tengo miedo Realmente No me gustan estas cosas ¿Hasta donde entra? No hay señal Es que estoy diciendo Lo voy a ingresar ¿Desde donde? ¿Desde acá? ¡No! Tiene miedo ese cáncer Me culo, me culo, me culo Me culo La verdad tengo que poner de tu parte Porque no tengo ningún paciente Que voy a atender Esto no entro Es nomás que siempre Lo juro que tiraría mi plato a la basura Y me voy No, man No, man No, man Tranquila No, no te gusta Solo te gusta No te gusta No te muevas No te muevas No te muevas Falté un poco, falté un poco Ya, ya saca la pregunta Falté un poco, falté un poco Ya, ya saca la pregunta Ya está No, no me gustó ¿Cómo se dio cuando entró? Demasiado épico Tiene la capacidad de poder entrar tanto Ok, ahora sí que ya vimos eso Les voy a explicar, les voy a contar Lo que tanto quieren escuchar En fin, ¿Cómo es que volvió No te piques TV a la vida? Como les conté al comienzo del video Tanto yo como Alejandro vivíamos en diferentes países Yo estaba en Miami, él estaba acá Pero por la pandemia, yo después de irme a Argentina A un viaje hace poco, bueno hace un año ya Me regresé a Perú antes de volver a Miami Y me agarró todo esto del COVID-19 Que me hizo quedarme acá en Perú Los anteriores 9 meses Entonces, tomando en consideración demasiado Que fue el motivo principal por el cual volvimos Que son ustedes Porque obviamente recibíamos a diario Todos los mensajes que nos mandaban Que decían, por favor regresen, por favor regresen Por favor regresen, ¿Dónde están los videos? Estoy deprimido, necesito ver un video, no te piques Logramos concretar este regreso Que ha sido yo creo el regreso más épico Que se ha visto en YouTube Perú, al menos Entonces, con eso dicho Le toqué la puerta a Alejandro Le dije, bro, tenemos que hacer esto En verdad la gente lo pide Estamos juntos Sería estúpido no aprovechar De que la vida nos ha puesto en esta situación Para regresar con este proyecto Y alegrarle el día A las personas que tanto nos han apoyado Y las personas que también son las que nos han hecho Lo que nosotros somos hoy en día Muy aparte de que Alejandro Haga lo que quiera hacer con su vida Muy aparte de lo que yo quiera hacer con mi vida Ustedes son el motivo principal Por la que nosotros Hemos tenido una carrera Por lo que nosotros tenemos Cómo valernos por nosotros mismos Ustedes son el motivo por el que nosotros Estamos acá parados hoy en día O sea, acá hablando así Ustedes son el motivo Más nada Y siguiendo Siguiendo ese mismo concepto Ese mismo Esa misma ideología De decir, ok Estamos haciendo esto Por los seguidores De verdad Yo creo que todavía tengo Un pendiente con ellos Que eran mis videos De mi canal Entonces lo que hice fue Ponerlos en público de nuevo todos No me causa ningún problema en la cabeza Tener que ver a estas personas De nuevo en mis videos Porque el motivo principal De lo que los he vuelto a poner Es por ustedes Porque también ustedes Me ponían a cada rato Roberto Por favor publica tu vlog de nuevo No puedo creer que los hayas sacado Los necesito Me desestresaban No sabes también Lo que formaban parte de mi vida Porque si muchos no saben A la par No te piques te ve Yo hacía muchísimos videos En mi canal de YouTube Bueno, en este canal de YouTube personal también Así como no te piques Tuvo un impacto tan grande en la juventud Siento que este canal también Y por eso mismo Decidí volver a publicar los videos Ojo Esto no significa De que voy a empezar a subir videos De nuevo a este canal Lamentablemente Como les dije al comienzo también Yo ahorita estoy muy dedicado A mi proyecto musical A mi empresa de música Y a todo lo que conlleva Este proyecto Que es la música en sí Y como también les dije al comienzo Y ya claramente lo han visto Toda mi música La estaba subiendo yo a este canal Que dicho sea de paso Ya no va a pasar Toda mi música A partir de ahora La voy a empezar a lanzar Por el canal de A Kid With Dreams Que también como les dije hace un rato Siento que estoy diciendo demasiado Como les dije Como les dije Como les dije Pero bueno Es la verdad Como les dije hace un rato Es el canal de la disquera A Kid With Dreams Está el link de la caja de inscripción Así que vayan a chequearlo Ese canal ya Porque ahí es donde van a ver Todo lo que voy a estar posteando Y este canal Lo voy a dejar como está Para que ustedes puedan disfrutar Los videos antiguos Puedan ver todo lo que querían ver Y no arrebatarles esa felicidad Que de pronto Tanto me la estaban pidiendo Quien sabe Si es que voy a subir un video Acá en este canal De pronto en algún momento No lo sé No lo tengo planeado ahora Para nada sinceramente Pero eso es lo que va a pasar Y eso es lo que tengo para contarles No te piques Este video está de vuelta Ya hemos subido como 3 videos creo Si no son 2 No sé cuándo voy a subir este video tampoco Fuimos tendencia número 1 Con el primer video Fuimos tendencia con el segundo también Y espero que sigamos así Estamos muy agradecidos Con todo el apoyo al regreso Que le han estado dando Ha sido en verdad de locos Habían pasado como 3 años casi O 2 años sin subir videos Y regresar con un video Y que entre en tendencia número 1 Mind blowing man Entonces nada Esto es lo que quería contarles Necesitaba darle esta explicación No haya forma que no se las de Y ya Eso es todo No tengo nada más que decirles sinceramente Quiero agradecerles de nuevo Por todo el apoyo Por estar acá conmigo Si es que siguen acá conmigo Lo aprecio demasiado Y como les digo Este canal No sé si lo va a activar de nuevo No lo creo No lo tengo pensado por ahora Déjenme en los comentarios Si es que les gustaría Que haga otro tipo de contenido O haga más vlogs O que se yo No lo sé Voy a tomarlos en cuenta De todas maneras Pero por lo pronto Como les digo Yo no tengo planeado Hacer algo más acá Me hubiera encantado Hacer este video Junto con Alejandro Acá así abrazaditos Pero él se acaba de ir a México Hace un rato Todo este fin de semana No lo voy a ver Así que nada Son cosas que pasan Son cosas que Bueno al final estoy en México Por cosas del destino ¿Qué opinas Alejandro? Tengo acá la oportunidad De entrevistarte ¿Qué opinas? Regreso no te piques Estoy muy feliz con toda la familia No te piques Que hayamos regresado al canal Ahí está Un círculo Que lo estoy pasando muy bien Grabando los videos Y si es que todavía No han ido a ver los videos No sé que están esperando Vayan al canal Ya hemos subido varios En Lima En Piura Con varios invitados Con varios youtubers En México ahora Así que nada Tiene ahí contenido Para que La pase muy bien Así que Vayan a chequear los videos Bueno para resumen de cuentas Estás feliz Te gusta Te gusta lo que está pasando El sexo máximo El sexo mínimo Metí en activo bro Pero sabes que más Metí en activo Que estoy editando El siguiente video Así que Vamos a ir editando Hakuna Matata ¿Ya está? ¿Están listos? Ya listo Te voy a ir Quiero agradecerles Por todo el apoyo Sinceramente A mi música Estoy demasiado agradecido Por todo el apoyo El cariño Que le han dado A mis proyectos musicales Mi último tema Ha sido el tema Que más ha reventado Ya estamos cerca De llegar al millón de vistas En este Y nada En verdad Yo estoy muy agradecido Estoy muy emocionado Estoy muy empilado Estoy muy motivado Con la música en sí Con todo lo que se vaya a sacar De ahora en adelante Porque sé De que les ha estado gustando Lo que les he estado dando Así que no le voy a bajar eso tampoco Por si por ahí Estaban especulando De que Ahora que ha vuelto No te piques Ya no vas a hacer música No Todo lo contrario Se viene mucha música Este año se vienen dos temitas Como ya les dije Pero el próximo Agarren Así que ahora sí Me despido Con esto Dicho todo esto Esta es la vista Que vamos a tener acá De la oficina no te piques Tengo que cortar ese paso Está de verdad que Preocupante Pero nada Espero no les haya aburrido Toda esta habladuría Tenía que explicarles bien las cosas Para que queden bien claras Y ahora sí Ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver todo este video Si se han quedado De esta parte de este video Espero que se han quedado De esta parte de este video Por favor Así que nada No sé por qué no tengo grabado Al final de este video Pero bueno Nada Cuídense mucho Tengan sexo máximo En sus videos Gente Hace tiempo No me despedía así What the fuck Nos vemos en el próximo video En algún momento de nuestras vidas Bueno si ahora no te piques Tres meses por semana Porque estamos subiendo videos Los miércoles Viernes y domingos What the fuck Pero nada Ahora sí me despido Ya saben Cuídense mucho No tengo nada más que decirles Nos vemos en el próximo video Llámese acá No te piques Quién sabe Les mando un gran beso Chao 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 Chao